León, voy con usted para el otro lado. Vámonos para la izquierda. Pareciera que Petro es un candidato imbatible en la pura izquierda y ahora su estrategia es moler todo lo que está en el centro izquierda y centro, pasando por Fajardo y por Claudia López como estrategia para consolidarse. Pero pareciera que solo no va a llegar. ¿Usted cómo evalúa la estrategia de Gustavo Petro y qué debería hacer para poder ampliar su espectro político? Gustavo Petro tiene un olfato enorme, un olfato de perro enorme y está oliendo toda la inconformidad social, está oliendo toda la rebeldía que hay en la gente frente a esta situación económica, social que venía y todos los problemas que ha acumulado Colombia y que ahora se exacerban con la pandemia. Y ha lanzado una consigna que es atractiva para sectores que están en una desesperanza muy grande, una incertidumbre muy grande y es la desobediencia civil. Él puede hacerlo porque se lanza solo al agua como candidato desde ya, porque no tiene un partido a qué responderle, porque no se preocupa por la construcción de un partido ni por unas alianzas. Puede hacerlo porque no está gobernando, no está ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Cali. Y como no está gobernando puede decir no paguen servicios públicos. Pero bueno, los demás que tienen ya, por ejemplo, el Partido Verde tiene gobierno en varias ciudades, pues no puede salir a decir que no paguen servicios públicos porque quiebra a sus propios gobiernos. Entonces, tienen que hacer otro tipo de política de oposición al interior de las instituciones. Y eso ya le da una ventaja rápida a Petro, pero también lo sitúa en una realidad que es muy difícil. Para ser la presidencia de este país tiene que tejer alianzas muy diversas, tiene que convertirse en referencia no solo de la izquierda, que incluso tiene que ir más allá e incorporar en un proyecto político de candidatura presidencial a sectores de las élites políticas tradicionales colombianas. Ese es lo que ha mostrado la dinámica de los últimos años. Y en ese campo, pues tiene más opciones el Partido Verde y sus candidatos y Fajardo y sus candidatos que han sido capaces, Fajardo también, de tejer una alianza un poco más amplia con el pueblo democrático, con el Partido Verde, con Promiso Ciudadano y de incorporar incluso otros sectores de la política. Fajardo también empezó ya su campaña un poco promoviendo ideas que vienen desde atrás. Y yo creo que esos son los dos candidatos que por ahora, digamos, tendrían más opción. Como dice, digamos, Héctor, pueden surgir unas voces nuevas y van a surgir porque ahí están atrás Camilo Romero, está, bueno, mujeres, digamos, como Juanita Hubertus y están otra serie de candidatos de los verdes. Y puede surgir otra gente que le apuesta a salirse, digamos, del camino de sus partidos anteriores. Por ejemplo, dentro de ese mundo siempre ha sonado mucho Gaviria, el ministro Gaviria, el ministro de Salud, porque es una persona muy liberal, crítica, muy cercano a ideas contestatarias en Colombia. Y también ha sonado mucho él dentro de ese mundo. De manera que va a haber una selección dentro del mundo de las izquierdas muy fuerte y saben que, por eso, y en eso es muy inteligente Petro, sabe que tiene que radicalizar, tiene que primero reunir su rebaño, su gente de seguidores alrededor de consignas duras, que nadie se le meta en ese campo. Y, por eso, ¿cómo se puede polarizar con Uribe, con el uribismo, para sacar, digamos, la gente que se mueve más en el centro? Que es una vieja, además, teoría de la ciencia política. Si los extremos se polarizan y logran, digamos, catapultar la sociedad en esa dirección, pues hunden. Héctor, voy con una última pregunta sobre usted. Usted duda, digamos, de que esto va a haber un revolcón político, puede haber un revolcón político. Pero le quiero preguntar es por el país que se va a encontrar la política en el 2021. ¿Cuál va a ser ese país sumergido en una crisis, como muchos analistas piensan? ¿Usted cree que no va a ser tan crítica? Y le añado ahí una pregunta. ¿Usted le tiene miedo a salidas populistas, sí o no? Sí, yo creo que aquí evidentemente hay un riesgo de salidas populistas sin duda. Y hay uno concreto que se llama Gustavo Petro. Ese tiene nombre propio. En realidad, incluso creo que por el lado de la derecha, las salidas populistas son menos evidentes, menos obvias, porque si la derecha opta por unos candidatos del estilo de Alex Char o de Francisco Gutiérrez o de Luis Alberto Moreno, que yo mencioné, pues evidentemente son personas que son más institucionalistas, digamos, aun cuando evidentemente por táctica electoral eventualmente puedan tener que agenciar, digamos, causas que tradicionalmente son incluso más de la derecha de lo que ellos mismos representan. A mí me parece, déjeme decir una cosita en relación con lo que estaba señalando León, es que yo realmente creo y la diferencia que tenemos entre él y yo en este análisis es que él valora mucho las estructuras y las organizaciones políticas. Y yo francamente, y yo pertenezco a una de ellas, yo soy del Partido Liberal, pero francamente lo que yo veo y lo que he visto en la experiencia durante largos años es que la gente es más independiente y vota más por el que quiere. Es que mire usted que, por ejemplo, Iván Duque, pues pertenecía al Centro Democrático, que fue un partido que sacó solo algo más de dos millones de votos en la elección parlamentaria unas tres meses antes de que él ganara la elección con ocho y después con diez millones de votos. Entonces, pues no, el Centro Democrático, el Centro Democrático son dos millones de personas y el ejemplo contrario es el del Partido Liberal. El Partido Liberal sacó dos millones seiscientos mil votos en marzo y su candidato presidencial sacó cuatrocientas mil votos, porque en realidad la gente en Colombia es mucho más independiente de lo que solemos verla en estos análisis y votar más por el que quiera. Pero ahora yo creo que vamos a tener evidentemente un país muy sumido en una situación económica muy compleja, porque nosotros ya veníamos mal, que eso es importante y eso es algo de lo que yo señalo en la columna de esta semana, que lo que digo es, claro, cuando hagamos el balance de los dos años de Duque, vamos a decir que la pandemia y etcétera. Pero la verdad es que ya veníamos mal. El desempleo subió todos los meses desde que Iván Duque fue presidente de Colombia y obviamente en la pandemia se disparó, pero subió todos los meses. No hubo un solo mes por una noticia positiva en materia de desempleo. Así que creo que vamos a tener una situación económica muy compleja y eso le abre las posibilidades a candidatos, pues seguramente de fuerzas que uno podría llamar progresistas o de centro izquierda que van a ofrecer unos programas sociales ambiciosos versus aquellos que van a promover reactivación económica con la vieja fórmula de darle incentivos a los empresarios para que crezcan. Ahí va a ser la discusión y el que logre armar una cosa más creíble y también, por lo tanto, pues más aceptable por la mayoría de la ciudadanía, es el que va a ganar la elección.